Lo que es la profundización, digo, ir más allá. En ese cipallo que tenemos intentando apagarnos, nosotros tenemos que dar batalla desde un lado más, desde un agobo más. Yo creo que nosotros como militantes y desde este lugar del amor que nos hace dar todo por el otro, nosotros tenemos una cualidad y creo que esa cualidad es importante, que nosotros no queremos que ningún medio desaparezca, pero sí queremos que puedan hablar todos. Y eso es lo que nos hace distintos. Nosotros sí queremos que hable la oposición, pero también queremos que hablen los más humildes y esos humillados a los que se refería Cristina acá hace un año. Me parece que en este sentido lo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante y hacer es hacer que se visualice, poner en imágenes la profundización y el trabajo que hacemos todos los días por este proyecto, lo que es este proyecto y de esta forma dar un combate ideológico y que la gente se pueda empoderar de lo que es de ellos, porque en realidad nuestra tarea es esto, es empoderar al pueblo de lo que es el peronismo y de lo que es el amor a la patria. En este sentido, nada, quiero ser breve porque así pueden mencionar a todos. Se me venía a la mente ahora mientras hablaba Dani, algo que pasó acá, en esta misma ciudad, hace ahora creo que dos semanas, y no lo escuchaba, pero sí lo miraba un poco de reojo a un chipallo que estuvo en esta ciudad y bueno, yo creo que me sentí muy contenta, la verdad, porque lo que este chipallo les decía a sus propios empleados es que tenían un año difícil, que estos años eran difíciles y muy complicados para ellos, y sí, claro, que son difíciles, porque ahora el poder lo está tomando el pueblo y no ya un monopolio, así que bueno, estoy hablando de Mañeto, hablando acá en el encuentro que hizo el grupo Clarín en esta misma ciudad, y yo creo que no por casualidad, hace muy poquito tiempo. Así que el chipallo siempre va a estar atento, siempre va a querer estar un paso adelante, y para eso también nosotros tenemos que empoderarnos.